Nos hemos enfrentado a cantidad de dificultades durante estos últimos años, y aunque ahora es diferente, las puertas de tu colegio se abren cada mañana, así sea solo una imagen etérea para mí. La soledad me mantiene vivo, porque este vacío y saludo nunca se borrará de tus recuerdos. He crecido abriendo las puertas de tu institución por años. Los padres, amigos, maestros y en especial los trabajadores nunca han faltado para que tu segundo hogar siga funcionando a pesar de los problemas. Nos hemos empeñado en ser leones, pequeños, medianos y grandes de corazón para que cada pensamiento sea nuestra más grande motivación. Hoy añoramos levantarnos temprano y observar la ruta desde la ventana, no el frío de una pantalla ni la voz de quienes dejamos de ver hace meses. Perdona si me meto en tus pensamientos todos los días. Lo que pasa es que no he dejado de pensarte y menos aceptar no verte caminar por mis corredores. Que no disfrutes de los prados verdes, ni rías desaforadamente en cada salón, ni pidas permiso para ir al baño y aprovechar una llamada a quienes dejaste en casa. Que no disfrutes de un radiante sol o ver llover desde el salón que te sigue esperando como la primera vez. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Has llorado como yo últimamente? Tranquilo, tranquila, no te voy a juzgar si la respuesta es positiva, porque para serte sincero lo hago todos los días. Y sé que cada generación que he visto pasar necesitó crecer y aprender al lado de los compañeros, no encerrados y menos con profesores y amigos a través de un monitor. Lo que hemos perdido con este encierro nos obliga a reinventarnos, a cambiar nuestra forma de vivir. Alguien dijo que un mal capítulo no es el final de una historia. Conocer el miedo nos hará valientes, de las vicisitudes crecerá en el corazón la esperanza y en el horizonte nos estará esperando la fuerza y no la derrota. Como leones buscaremos la manada para trabajar en equipo y el líder que mantuvo viva la luz del Zambiator no será solo un recuerdo, sino un ejemplo a seguir. Te prometo que saldremos a conquistar el mundo y las palmas de nuestras manos no cesarán, las estrecharemos una a una y los abrazos que estaban en el olvido serán la reconciliación por la vida y la ratificación de que un león lucha con garra colectivamente para vencer.